¡Hola, sí señoras y señores! A esta hora, la casa local de Alto de Jesús de Yurunde presenta Concierta de Andrés Clara y de Familia Arena Bajo las filmaciones de especial publicidad de Pablo Carpintero A los artistas de renombre a lo largo y ancho de todo Panamá Daniel y Alvija Irma Abril En la guitarra de Juan Jesús Sueño Los bajos de Miguel Tención Los timbalan al orgullo de Centrifaer, el popular boy Las congas de Juan Madre Y la churuca del viejito Ahí, sí señoras Con el canto de Gregoria de Grecia Y la soloma inigualable De la única muñequita que sí se loma Yachuri Santana Y todo el respeto De la inspiración de los mueres para Panamá y el mundo ¡Cuátale! ¡Sí señor! ¡Ahí yo! ¡Buenos mios mios! ¡Buenos miosate!